Aló, buenos días a todos. Primero que todo, gracias a los organizadores por esta invitación a moderar este panel. Hoy día de lo que se trata, ya vamos a abordar un tema apasionante, que se trata de entender si es posible generar una interfase entre máquinas naturales o biológicas y máquinas artificiales o sistemas artificiales, lo cual presenta una serie de desafíos. Por un lado la tarea no es fácil, puesto que tenemos que los avances tecnológicos de hoy en día hemos llegado a reducir a los nanocomponentes, pero sin embargo por otro lado no entendemos muy bien o no sabemos a cabalidad, por ejemplo, cómo funciona el cerebro. Pero sí de lo que estamos conscientes, sin embargo es lo invalidante que resulta cuando el humano, digamos, tiene problemas cerebrales. Por otro lado, hay un sujeto, un tema interesante que Francisco Varela planteaba, por ejemplo, que es la tecnología de una sociedad, ya va de la mano con el conocimiento acumulado de sus procesos innovativos y productivos que desarrolla. Es decir, por un lado tenemos que la tecnología es una suerte de reflejo del conocimiento de la evolución intelectual y colectiva de sus propios integrantes. Por lo tanto, la capacidad tecnológica que tenemos como país, como sociedad de desarrollar, también significa el autoconocimiento de nuestros propios procesos productivos y también como seres humanos. Al respecto podemos también mencionar que el estudio del cerebro, un órgano cercano a 1.5 kilos, ya constituido de 10 a la 11 neuronas, sinapsis, con la actividad, ya nos permite, por un lado, nos permite, digamos, como seres humanos, generar ya lo que es la conciencia, el aprendizaje. Hay un problema técnico que perdimos la traducción simultánea, se ha perdido. ¿Cómo podemos saber si volvió? ¿Lost? ¿He's come back? Ya, al parecer estamos en línea de nuevo. ¿Ya? ¿Está bien ahora? ¿Está bien ahora? Ya. ¿Está bien, la traducción? ¿Puedes levantar tu mano, aquellos que pueden escuchar la traducción? ¿Channel 3? ¿Channel 3? ¿Tú has channel 3? Ah, no, no. ¿Es usualmente 1? Ya, it was turned off. Ok, es channel 3. ¿Channel 3? Ya, tomamos ya. Entonces lo que decíamos que, lo que resulta, digamos, interesante es entender que a partir, digamos, de este órgano de 1.5 kilo, digamos, kilo, ya a través de una red inmensa de conexiones, 10 elevado a la 11, emergen conductas cognitivas y nuestra capacidad cognitiva de relacionarnos. Por lo tanto, el conocimiento biológico de estos procesos nos permite el poder eventualmente diseñar máquinas artificiales equivalentes. Y, por cierto, por otro lado, también tenemos que el diseño biológico, cual sea este, se puede entender como una solución biológica a un problema particular de la física. Por ejemplo, la interacción entre la energía de los fotones, la luz, ya, y los enlaces químicos en sensores biológicos. Cómo captamos esos fotones para dar sentido, digamos, al mundo visual. Y, por cierto, esta solución biológica se ha visto beneficiada a través de millones de años de interacción mutua, de evolución a través de procesos bastante lentos. Ahora, alguna de las preguntas que nos motivan en este panel es, ¿cómo funciona el cerebro o una parte de él? ¿Permite este conocimiento el diseño de implantes artificiales? ¿Pueden estos implantes paliar, por ejemplo, las falencias cognitivas que afectan a millones de personas en nuestra sociedad? Y más en general, ¿podríamos plantear que los sistemas artificiales desarrollan o desarrollarán algún día inteligencia? ¿Lograrán las máquinas artificiales adquirir conciencia de ellas mismas? Aunque hay grandes avances en estas áreas, emular la flexibilidad humana de pensamiento o sustituir a seres humanos en tareas complejas, sigue siendo un desafío mayor. Más aún, lo que se busca es incorporar facultades a seres humanos con las que no cuenta, y por otro lado, generar máquinas cada vez más sofisticadas y capaces de aprender. Exploraremos esta mañana, junto a nuestros destacados invitados, algunos de estos escenarios donde las áreas de la neurociencia y la inteligencia artificial se encuentran. Tengo a mi derecha al doctor Chilman Hullman, que es licenciado en Matemática, Física y Biología de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre el año 73 y 79 obtuvo su magistra y su doctorado en Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación en el MIT. Hacia los años 80 ingresa al MIT como profesor asociado para luego volver a Israel, al Westman Institute of Science, donde es profesor de Ciencia de la Computación y director del Departamento de Ciencias de la Computación y Matemáticas Aplicada. El profesor Hullman recibió en el año 2008 el premio David Rubenhardt en Cognición Humana y es miembro de la Academia Israelí de Ciencias y Humanidades. El área de investigación del profesor Hullman es el estudio del procesamiento que hace el sistema visual humano de la información que recibe, así como de la visión artificial. Los principales objetivos de su trabajo son comprender cómo opera nuestro sistema visual y cómo construir sistemas artificiales con capacidad visual que ayuden a personas con discapacidad en este ámbito. Hasta el día de hoy la capacidad visual del ser humano es superior en todos los aspectos a la visión creada por computadores. Esto es particularmente sorprendente en lo que se refiere a la clasificación y reconocimiento de objetos, donde el desempeño de la más avanzada de las computadoras no puede competir siquiera con el de un niño de tan solo 3 años de edad. Por eso, por esta razón, el estudio de computadores que pueden ser manejadas por el sistema visual del ser humano puede llevarnos a nuevos descubrimientos y a desarrollar mejores métodos para analizar la información humana. Al mismo tiempo, dado la extraordinaria complejidad del sistema visual humano, una mejor comprensión teórica del proceso computacional que subyace al procesamiento de la información visual puede proveer importante información para el estudio empírico de los mecanismos biológicos que colaboran para la percepción visual. El foco actual de las investigaciones del doctor Ullmann está puesto en el tema de reconocimiento visual de objetos y el modelamiento biológico de la información procesada en la corteza visual. A mi izquierda, el doctor Pedro Maldonado, quien es licenciado en Ciencias Biológicas y Magíster en Ciencias Fisiológicas de la Universidad de Chile. Pedro Maldonado obtuvo su doctorado en Ciencias en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Luego trabajó en la Universidad de Miami y realizó estudios postdoctorales también en el Centro de Neurociencia de la Universidad California Davis bajo la dirección de Charles Gray. Actualmente es académico del programa de Fisiología y Biofísica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde se ha dedicado a investigar los mecanismos perceptuales e integración sensorial. Específicamente, se ha concentrado en estudiar la percepción visual a través de los mecanismos de la percepción sensorial y la dinámica de asambleas neuronales que subyacen a la conducta, con el fin de examinar las propiedades de neuronas registradas simultáneamente en corteza de algunos mamíferos mientras realizan las tareas visuales naturales. Su objetivo es investigar, finalmente, la dinámica neuronal y la corteza visual bajo condiciones semejantes a las que ocurren en un ambiente natural, registrando simultáneamente ensambles, como decíamos, a través de electrodos, algunos están implantados ya en el cerebro, lo que permite estudios de largo plazo de la actividad neuronal. Por otro lado, también examinan cómo esta conducta se altera por desórdenes neurológicos y psiquiátricos. Pedro Maldonado ha tenido también y tiene un activo papel en contribuir al desarrollo del país a través de la promoción de la educación e investigación en ciencias, y en particular en la neurociencia, donde hace parte de un gran instituto al respecto, centrando su quehacer en el estudio del cerebro humano a través de dos temas centrales, neurociencia de sistema y desarrollo del sistema nervioso. Y ha logrado, junto a su equipo, posicionar a Chile a nivel internacional y competitivo en el área de la neurociencia. También vale comentar que fue también un discípulo de Francisco Varela, y con el cual compartimos también muchos proyectos juntos. Ahora le daría el tiempo al doctor Ullman, que tiene 35 minutos para convencerlos de lo que hacía. Ok. Buenos días a todos. Hablaré hoy día sobre áreas de máquinas, la combinación de neurociencia e inteligencia artificial. Tanto la neurociencia y las ciencias de la computación han compartido intereses y también para poder entender los procesos de inteligencia, como una parte de esto también la creación de inteligencia de sistemas. Esta interacción entre la neurociencia y la ciencia de la computación va en ambas direcciones. En una dirección vamos desde neurociencia hasta la ciencia de la computación. Podemos utilizar entonces nuestra comprensión de los procesos que están ocurriendo en el cerebro al generar inteligencia en el cerebro humano y la mente humana para poder motivarnos en la construcción de aparatos artificiales que llevan a cabo computaciones similares. En otra dirección, yendo desde la ciencia de la computación a la neurociencia, hay una gran cantidad de uso de modelos matemáticos y computación de alto nivel para poder guiarnos en la búsqueda de la comprensión del funcionamiento del cerebro humano. Y voy a analizar esto con más dedicación. Nos vamos a enfocar entonces y vamos a analizar la falta de conexión entre la inteligencia artificial y otras áreas. Entonces, los sistemas inteligentes ya están aquí, pero van a tener un gran impacto en nuestra sociedad en la forma en que nos comportamos tanto en el futuro inmediato y a largo plazo. Estas áreas combinadas de neurociencia con sistemas inteligentes están recibiendo un gran enfoque y esfuerzos en el mundo y la comunidad científica. Un ejemplo reciente es lo que se denomina las fuentes europeas, con una gran cantidad de esfuerzos científicos van a apoyar en Europa una gran cantidad de fondos de un mil millón de euros para cada uno de estos fondos. Esto está basado entonces particularmente en seis competidores que están involucrados y han participado en este evento. Y están combinados entonces, esto está combinado entre neurociencia y sistemas inteligentes. Uno se enfoca en el cerebro, se llama el proyecto del cerebro humano, que está enfocado en el modelamiento de alta escala o de gran escala, donde combina nuevos datos anatómicos. Y el otro, compañero robótico, compañeros de robots que desarrollan robots inteligentes de cuerpo suave, de tal forma que puedan crear la segunda generación de robótica inteligente. Ahora esto es el futuro, pero para iniciar a un cierto nivel de inteligencia, la pusimos entre comillas, estamos hablando entonces de una gran cantidad de inteligencia o sistemas inteligentes, van a ser parte entonces de nuestras vidas diarias. Uno de los ejemplos entonces podría ser Google y otros motores de búsqueda, que realmente son programas fundamentales e inteligentes. Si uno escribe cualquier cosa en uno de estos sistemas, primero que nada pueden buscar y adivinar y corregir incluso algún error. Usted puede ver, anotar, por ejemplo, los motores de búsqueda, pueden estar equivocados en la forma en que uno escribe en inglés, generalmente comprende lo que uno está intentando decir. Pero una enorme cantidad de datos, gigantesca cantidad de datos, recolectados de todos los conocimientos humanos que están almacenados en el sistema de Google, típicamente generan entonces información muy relevante, que es muy fundamental. Y es lo que ustedes están buscando. O sea, hay bastante inteligencia en el sistema de aprendizaje, detrás de estos sistemas bastante sofisticados. Este tipo de sistemas que pudieran aprender de la experiencia, buscar información y tratar de entender, adivinar, predecir, ¿cuál sería la información más útil para la persona humana? Están ya siendo cada vez más comunes en diversos dominios. Uno, por ejemplo, un sistema en Estados Unidos que tiene el nombre de Netflix. Netflix es un sistema en que el negocio es arrendar películas. Y una razón o parte de la razón del gran éxito en Estados Unidos es su capacidad de predecir qué películas van a gustar a una persona específica y de recomendarle otras películas de acuerdo a sus gustos personales. Ese es un ejemplo de lo que hacen. Y tras este sistema específico hay un algoritmo muy complejo y no voy a entrar en él, pero les voy a mostrar parte de uno. Una página de la descripción de lo que están haciendo para que vean que tras esta sugerencia y nombres de películas que podrían gustarle, hay mucho modelamiento interesante. En el nivel de, por ejemplo, qué hace interesante a las películas, componentes del gusto personal y trata de modelar entonces lo que le interesa a la gente y le va a gustar. Es un dominio interesante que está enterrado, por así decirlo, dentro de este sistema. Esta es la aplicación de este modelamiento que se puede aplicar en otros dominios. Otra área que está más cerca de mi área de interés tiene que ver con la percepción visual y la comprensión automática de lo que vemos, de las imágenes, las escenas. Y a mí me interesa cómo lo hacemos en nuestro propio cerebro, pero también hay un esfuerzo muy importante tratando de desarrollar computadoras visuales conectadas a cámaras digitales que obtienen las imágenes, las capturan y tratan de entender qué hay en la escena y la imagen. Un ejemplo que todos conocemos es el reconocimiento facial. Todos esperamos que nuestras cámaras portátiles digitales hagan reconocimiento facial y se enfoquen directamente al rostro de la persona. Esto se usa en puntos de ingreso en los aeropuertos, seguridad, sistemas y otras aplicaciones que han pasado a ser. Ustedes las pueden haber visto, ya las ofrecen una serie de carriers como Google, Picasa, Facebook. Ellos automáticamente reconocen los rostros que ustedes tienen en sus páginas, diversas imágenes que ustedes han tomado fotos y le pueden organizar, si ustedes así lo desean, archivos y álbumes de las distintas personas que ellos reconocen automáticamente. Y eso se hace con bastante éxito. Otras aplicaciones más desfasciantes tienen que ver con el dominio visual y la emergencia de sistemas que asisten en la conducción de vehículos. Esto ya está en el mercado. Los modelos son muy sofisticados, pero también hay otros que comprar. Tienen cámaras que se colocan alrededor del auto y se analiza la información alrededor del tráfico, los automóviles cercanos, como acá. Y recientemente ya integraron la capacidad de reconocer cuando peatones se mueven en la calle, los definen muy efectivamente y también analizan el comportamiento de los peatones cercanos para ver si esto va a significar una amenaza potencial, el que alguien, por ejemplo, se cruce ante el auto y pueden alertar al conductor y algunos de los sistemas también ya son suficientemente confiables como para permitir que se inicie, el auto empiece a frenar automáticamente y se detenga antes de que se presente una situación peligrosa. Yendo más allá incluso, esto no está en existencia aún, no existe realmente, pero varias empresas e institutos de investigación, también entre ellas las universidades elite, Stanford, MIT, Carnegie. Hay un intento general por entender el análisis y el uso de la información visual. Tratan de desarrollar una lista de atributos en que ayudarán al conductor a manejar un auto sin asistencia. El automóvil ya está, este automóvil, por ejemplo, tiene en forma experimental en las carreteras de California, ya no necesita que el conductor lo guíe y trata de integrarse al flujo de tráfico, doblar, pasar intersecciones con cuidado y probablemente se trata de que pase un tiempo antes que aparezcan este tipo de dispositivos, pero más tarde se aplicará en forma masiva y se mejorará la eficiencia y la seguridad en los caminos, en las carreteras. Así que esto va a llegar a ser una realidad. El ver sistemas y robots en sistemas experimentales, por ejemplo, que se han introducido en los hospitales, incluyendo en las cirugías, también se integran y ayudan a los cirujanos, pueden ver y asistir. Como digo, los cirujanos en ciertas operaciones, en el pabellón de cirugía, algunos de ellos tienen una apariencia que no es muy humana, son grandes máquinas, pero otros se están tornando más humanos en su apariencia física y probablemente el ejemplo más conocido es el robot de Honda, que está creando robots humanoides que pueden interactuar, ser amistosos, y esto también es parte del proyecto que mencioné al principio del compañero robot que un consorcio europeo muy grande está tratando de desarrollar. Con todos estos desarrollos, yo quisiera enfatizar las limitaciones más que el éxito. Han habido, y como mencioné, hay una serie de éxitos muy impresionantes que realmente requieren de una comprensión conceptual muy amplia de los procesos involucrados y de la tecnología necesaria para desarrollarlos. Pero el éxito hasta ahora va en la creación de sistemas artificiales, dominios específicos en que se diseñó un sistema para una tarea específica. Y si esa es la meta en el presente, podemos lograr grandes éxitos cuando la meta es limitada y enfocada. Esto es distinto a la inteligencia humana general, que está caracterizada por la generalización muy amplia y la flexibilidad. Y esto es algo que por el momento aún se ve lejano en el futuro, en términos de realmente comprender todos los problemas involucrados y ver cómo la inteligencia general y flexible se genera. Vuelvo al principio de la búsqueda de inteligencia artificial y máquinas inteligentes. Una publicación de Alan Turing, el padre fundador de la teoría de la computación en general, que escribió en 1950 un artículo llamado Maquinaria computacional e inteligencia. A la gente que le interese el desarrollo intelectual en general, más allá de la computación, yo le recomiendo esta publicación, que está leer a un matemático brillante y esta publicación en especial es muy entendible y considera él el problema de las máquinas inteligentes y computadores que algún día iban a poder pensar como lo hacen los humanos. Y en esta publicación introdujo el concepto que pasó a ser desde entonces muy famosos y una fuerza impulsora que se llama el test de Turing, en que él trata de definir por medio de algo como un juego lo que subyace a la inteligencia artificial. Y la forma en que se desarrolla esta es la siguiente. Ustedes se pueden imaginar un juez o un interrogador que está sentado en la sala y en otras dos salas que no ve la persona interrogada, en una sala hay un ser humano y en la otra sala hay un sistema computacional. Y el interrogador puede conversar libremente con estos dos competidores, el humano y el basado en computación, y él comienza a hablarles tratando de determinar correctamente, adivinar cuál de estas dos instancias contiene al competidor humano y cuál al computacional. El Turing, este test, dice que es una prueba correcta de inteligencia, que si un computador supera este juego de imitación de Turing, lo llamaría un sistema completamente inteligente. Y este es una inspiración. Fue una inspiración en los siguientes años, y aún lo es hoy día la gente cuando habla de inteligencia general y se pregunta qué es necesario para crear un sistema que pueda algún día aprobar este test completamente. Los primeros éxitos en esta área de desarrollar maquinaria inteligente que creaba inicialmente el interés y con gran éxito en ese tiempo. El primero fue, ya se mencionó creo ayer, la capacidad de ganarle a Gaspar en el campeonato de ejedrez en 1997. Fue casi igual los resultados, pero la máquina lo hizo mejor y pudo ganar a Gasparov. Entonces esto realmente fue impresionante, pero pertenece al tipo de sistemas que recién mencioné, en que se hace un muy buen trabajo en un área muy limitada, un dominio muy limitado, y este en principio es bastante matemático y bien formulado. Así que sí, es impresionante, hace algo que las personas hace algunos años de este éxito, aparecían publicaciones en las revistas científicas argumentando que iba a tomar mucho tiempo, si es que si alguna vez se lograba que los computadores jugaran ajedrez contra los grandes maestros internacionales, y esto se logró en 1997. Así que es un gran éxito, pero en un dominio limitado. También escuchamos ayer, y el siguiente éxito e impresionante hallazgo, se mencionó en febrero de este año, en un sistema que es lo opuesto del sistema de ejedrez, porque está más en el área del test de Turing, en el sentido que va a entender el lenguaje natural y va a poder contestar preguntas que se han planteado libremente. Este es el otro sistema que desarrolló IBM y compite en el Jeopardy, el juego Jeopardy, y yo recomiendo que la gente que quiera ver y informarse de esto, es muy interesante ver el grado y la fluidez con que el sistema trabaja versus preguntas complicadas que no son fáciles de entender ni de responder. Los requisitos son hacer inferencias y tomar decisiones complejas. Así que es interesante ver con qué rapidez Watson lo entiende y da la solución correcta antes que los seres humanos tengan la oportunidad de apretar el botón y dar una buena respuesta. Algunos ejemplos, quiero saltarme esto y pasar más adelante. De lo que hemos dicho hasta ahora, ya pueden adivinar que si tuvieran que jugar ustedes ser el interrogador en el juego de Turing, una pregunta no muy buena para preguntar sería ¿cuánto es tratar de que multipliquen números grandes? Esto al computador lo va a hacer muy bien. Pero si le piden una pregunta específica, ¿cuánta gente vive en Oslo hoy día? Probablemente lo tiene en su almacenamiento de datos y lo va a poder contestar mejor que cualquier ser humano. Pero si quieren ver si realmente es inteligente, le pueden preguntar algo que involucra más sentido común que la gente puede contestar, pero que sería muy difícil tenerlo en forma preparada en su almacenamiento de datos. Este es un ejemplo. Estamos en la calle, tiene hambre y no tiene dinero. ¿Qué hace? ¿Qué podría hacer para satisfacer su necesidad, su hambre? Esto es algo que podemos, van a darse posibilidades interesantes. Va a ser algo que los computadores probablemente no van a poder hacer y nos van a dar cientos de respuestas. Pero hay muchas preguntas que son razonables para los seres humanos y no para los computadores. Otro ejemplo, se trata de la visión. Y di algunos ejemplos de dominios específicos en que podemos lograr muy buenos resultados. Pero la comprensión general, ¿qué hace la gente acá, por ejemplo, en esta imagen, las personas que están trabajando con los cables de electricidad? Nosotros lo entendemos, pero no hay la misma comprensión en la capacidad de los computadores. Y yo creo que no es una limitación técnica ni algo que se pueda superar con más capacidad computacional, sino que se requiere más, nueva comprensión conceptual mucho más allá. Vamos a saltar los ejemplos de la visión y vamos a ir a algunas de las actuales relaciones con la neurociencia. Una razón por la que ha habido un gran aumento en la comunicación entre los sistemas computacionales y la neurociencia es la emergencia de nuevas técnicas para sacar imágenes del cerebro. Entre ellas, hay una serie de técnicas que nos permiten analizar la actividad del cerebro, ver cómo opera, y en particular una muy interesante para la relación con la cognición humana, es lo que se llama resonancias magnéticas, que nos permite ver al cerebro humano en acción, ver la actividad es en método no invasivo, podemos colocar a una persona aquí en una máquina como esta, una resonancia magnética, que le pedimos que realice una tarea mental, una actividad mental, y sacamos imágenes de la actividad del cerebro mientras la persona está realizando esta actividad. Le podemos decir, piensa en sus padres, por ejemplo, y podemos ver qué parte del cerebro se ilumina o procesa información, se enciende en realidad, en relación a los padres de esta persona. Y podemos hacer todo tipo de experimentos como estos y observar la actividad del cerebro, podemos tomar tajadas, reconstruir el cerebro, y esto es algo que es extremadamente útil y no ha sido posible ver el cerebro en actividad hasta muy pocos años atrás, y este es el tipo de procesos que se pueden implementar hoy día. Una vez que estamos y podemos demostrar con este tipo de trabajo, podemos demostrar la capacidad de usar la actividad del cerebro para reconstruir lo que la persona está viendo actualmente. Acá tenemos un ejemplo de una imagen, esto es un experimento, le estamos presentando al sujeto esta imagen, y luego se registra la actividad cerebral de esta persona. Esto es lo que ven los neurocientíficos en la resonancia magnética del sujeto, la actividad y la activación experimental en distintas áreas del cerebro. Y esta es la única información que tiene el investigador. Y a partir de esta actividad cerebral, la tarea fue reconstruir lo que la persona había visto, la imagen. Y pueden ver una serie de ejemplos acá, de la imagen original y la reconstrucción de la actividad cerebral, lo mismo acá. Entonces me voy a saltar el video, hay un video en que pueden ver toda la instancia, cómo la persona mira y lo que se puede adivinar en base a la actividad cerebral. Y pueden pensar en ello, es muy interesante, tal vez también hace surgir algunos elementos éticos, pero por ejemplo, una cosa que a lo mejor podemos hacer es leer los sueños. La gente no necesariamente se recuerda de sus sueños, ocurre en el cerebro, y podemos registrarla y reconstruir la película de lo que la persona se imaginó y vio en sus sueños, lo que aún no se ha hecho, pero luego de este reciente éxito, esto es algo que por cierto se puede imaginar y a lo mejor va a ser factible y podemos leer otros aspectos de los pensamientos internos e imaginando lo que tal tecnología va a traer y también los aspectos éticos que va a hacer surgir. La lectura de la mente y la actividad cerebral se puede utilizar entonces para la interacción entre el cerebro y los aparatos, por ejemplo, en el caso de personas que están completamente paralizadas. No voy a entrar a esto con mucha profundidad, porque entiendo que Pedro, que es un experto en esta área, va a darnos más detalles de esto, pero imagínense poder ver esta imagen. Quiero mostrarles este video, lo que es impresionante es ver lo que se puede hacer, la capacidad de poder leer la actividad cerebral. Podríamos tratar de ver si podemos ver esta película que quiero mostrarles. Muy bien. Entonces, esto es una persona con parálisis. No escucho. Él se está beneficiando de tener electrodos implantados en su cerebro. Pueden ver sus conexiones al cráneo. Él está completamente paralizado. Solamente está moviendo el cursor en la pantalla, solamente utilizando su pensamiento, pensando en cómo mover el cursor arriba, abajo, a todas partes. Eso se está registrando por un computador que lo está analizando y lo está enviando a la máquina. Entonces, está tratando de hacer un círculo. No fue un círculo muy exitoso, pero logró dibujar algo. Me gustaría ahorrar un poco de tiempo. Y si pudiésemos acelerar un poco la película, quiero ir al final de la película, también hay una mano artificial que fue creada para él, para que lo utilice. Utilizando su pensamiento, él puede abrir y cerrar este miembro artificial y entonces podrán ver la mano artificial que él la está cerrando y abriéndola en el futuro. Quizás va a poder manipular objetos. Y entonces, todo esto está realizado sin ninguna moción física de su parte. Simplemente piensa en mover esta mano y lo logra. Pueden detener la película ahora, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, podemos leer la actividad del cerebro y también podemos influenciar al estimularlo. También mencioné brevemente que tenemos un poco más de esto más adelante, pero podemos realizar experimentos estimulando distintas partes del cerebro, distintas áreas del cerebro, estimulándolos. Simplemente se ven áreas de luz en algunas partes del cerebro, en lugares muy localizados. Si pone un poco de corriente o se estimula a ese lado del cerebro, el resultado sería, por ejemplo, la posibilidad de ver caras. Caras, por ejemplo, bien definidas. Hay áreas del cerebro que están dedicadas exclusivamente a la observación de caras. Si uno se estimula a esa área que está siempre en la misma ubicación en todos los cerebros del ser humano, el resultado será entonces ver caras. Esto no se ha realizado en seres humanos aún, pero este experimento se ha hecho en primates, en monos en particular. Y estas son las imágenes que ven en la pantalla. Si tienen que apretar un botón, si ven un objeto u otro. Y estos entonces monos, después de la capacitación, una vez que recibe entonces el estímulo cerebral y se ve la cara, el mono aprieta entonces el botón que está ligado al concepto de la cara. Cuando se estimula entonces otras partes del cerebro, puede estimular entonces respuestas emocionales afectivas. Esto se ha realizado en seres humanos y en animales. Si hay una parte que se llama la amígdala, genera una respuesta emocional, por ejemplo, en este caso susto. Esto es realmente un pensamiento impresionante en la conexión y los circuitos cerebrales y las emociones que vivimos, conducido particularmente por una corriente que se está entregando o se genera entonces una reacción de pánico y de susto. Esto ha sido inducido entonces por la aplicación de electricidad o con ese tipo de conexión a las amígdalas. Y entonces, esto es algo que podemos leer y manipular el cerebro. También estamos hablando del tratamiento de sujetos humanos sin poner electrodos en forma invasiva. En el cerebro se hace en forma externa, que se llama TNS, que es un estimulador, entonces que es una especie de resorte que se puede poner sobre la cabeza o sobre el cráneo, digamos, que no causa ningún daño y no interfiere con procesos cerebrales y puede iniciar o bloquear los procesos normales. Entonces, algunas de estas técnicas son prometedoras para la aplicación o superación de temas como, por ejemplo, la depresión. Esto podría responder correctamente a la forma que se puede lograr entregando una gran cantidad de estímulo extenso a través del TMS. También me gustaría considerar brevemente una pregunta con respecto a un tema muy profundo sobre la relación entre los circuitos cerebrales y las experiencias subjetivas. Si no fuésemos a desarrollar estas máquinas y son cada vez más inteligentes y los procesos generan cada vez más información, etcétera, y se toman decisiones, tenemos las razones para pensar que estas máquinas se van a convertir, van a saber, digamos, que van a ser conscientes. También queremos entender cómo los circuitos cerebrales crean todas las interacciones útiles que son necesarias en el mundo. ¿Cuál es la conexión, entonces, entre los circuitos cerebrales y la conciencia subjetiva? Un punto particular para mí es muy interesante. A pesar de que generalmente es una pregunta filosófica, algunos desarrollos que se están analizando con respecto a la lectura cerebral, estímulo cerebral, nos permitan preguntarnos algunas cosas que generalmente no tenemos, las respuestas profundas. Nos dicen mucho sobre las conexiones en algunas áreas cerebrales y entonces la conciencia subjetiva. Apartiendo de la observación, muchos de los procesos de nuestro cerebro no están abiertos a la conciencia y realmente en un sistema, la sofisticación de algunos procesos cerebrales ocurren dentro de nuestro cráneo, pero realmente no sabemos qué están ocurriendo. Sabemos de muchos estudios, entonces hay personas que han participado en una cosa que se llama visión ciega. De hecho, pueden ver el mundo, pero no saben qué están viendo el mundo. Desde su experiencia subjetiva, el mundo aparece como negro, no ven nada. Pero si les pregunta, por ejemplo, usted ve frente a usted un triángulo o una cruz, se ríen porque dicen que no ven nada. Pero si les dice, adivine qué es lo que usted ve, ellos empiezan a adivinar en forma correcta. Absolutamente correcto. La respuesta puede darle, esto es una gran sorpresa porque el hecho de que pueden dar la respuesta correcta porque la experiencia subjetiva no existe, simplemente no saben, pero pueden producir la respuesta correcta. Aún más sorprendente, el ejemplo de un paciente en Canadá que fue muy bien estudiado, puede interactuar con objetos en una forma muy específica. Se puede tomar un objeto, ingresarlo a un agujero como este, sin ningún conocimiento. Cuando se le pidió que hiciera esto la primera vez, se reía, decía, no veo nada. ¿Cómo me pide que ponga un objeto dentro de un agujero si no sé? No lo veo. Ella se le dice que lo haga, lo toma y lo pone en este agujero. Y entonces todos estos procesos están ocurriendo dentro de su cerebro sin lograr ninguna conciencia. ¿Me dijo que me quedaban dos minutos? Bueno, me voy a dedicar un minuto para mostrarles. Entonces, simplemente porque es una bella demostración para que ustedes vean en sus cerebros, desde el campo visual, el proceso de su cerebro, pero que ustedes no saben qué va a ocurrir. Entonces, si pudiesen ver la imagen, por favor, háganla correr. Entonces, eso, más grande. Les voy a pedir a todos que se enfoquen en el punto verde. Vean el punto verde que se apaga y se prende. Solamente concéntrense en eso. Levanten la mano si alguno de los puntos amarillos desaparecen de su conciencia. Solamente vean el verde. Y traten de ver los amarillos. La mayoría de las personas que levantaron sus manos, entonces, es interesante. Podemos detener la película, por favor. Para algunos de ustedes que vieron desaparecer el punto amarillo, les puedo asegurar que están siempre ahí, nunca cambia, siempre están en la pantalla. Pero si vemos en su cerebro en este momento, podemos ver la representación, podemos saber lo que tenemos que buscar y sabemos que esos puntos están ahí siempre. Pero en algunos de ellos, y no me voy a analizar, digamos, esto y tampoco lo entendemos tan bien, alguna información llega a la conciencia y otras se eliminan. Y algunos se representan en el cerebro. Quiero mostrarles un último ejemplo para llegar a las últimas conclusiones. Entonces, FMRI, que mencioné recientemente, se puede hacer este experimento mostrándole a las personas dos imágenes que se entregan a los dos ojos. En vez de esta situación en que se ve la casa y la cara en la pantalla, se entrega en una forma distinta. Un ojo ve la casa y el otro ojo ve solamente la cara. ¿Qué ocurre en estas circunstancias? Que se registra solamente una de estas imágenes durante un tiempo, entonces se ve la casa solamente, después la casa desaparece y después se ve la cara solamente. Y después va y vuelve. Realmente uno no tiene ninguna idea que el otro ojo vio otra imagen. Ustedes solamente ven una imagen a la vez. Y entonces podemos ver con FMRI. Entonces, si el cerebro está experimentando estos intercambios de percepciones, no voy a analizar estas imágenes para ustedes, pero quiero decirles que el observador o el científico que está mirando el cerebro, podemos hacer dos cosas. Podemos saber cuál imagen está experimentando esa persona en alguna área del cerebro. Entonces, uno podríamos decir en este momento la persona está viendo la casa, en este momento está viendo la cara. Pero también podemos saber lo que la persona no nos puede decir desde la activación del cerebro. Uno puede saber cuáles son las imágenes. Entonces, uno dice la persona está viendo la casa o la cara, pero solamente está experimentando la cara, por ejemplo. Y no podemos experimentar la casa en este momento. Lo podemos ver en la actividad cerebral. Esto es sumamente interesante porque demuestra de una sofisticación y una activación sumamente informativa del cerebro, pero no llega a la absoluta conciencia. Algunos circuitos entonces están involucrados y generan de alguna forma la conciencia del objeto que debemos ver y podemos estar involucrados en percepción informada. Hay áreas de gran información en todo el cerebro, pero por alguna razón no todos contribuyen a la expresión de conciencia completa. Y no lo entendemos. Es una pregunta abierta. ¿Qué distingue? ¿Cuál es la diferencia entre esos circuitos cerebrales que están directamente ligados a la conciencia y aquellos que no? ¿Algunas de las actividades entonces no lo hacen? Están ocupados tratando de entender la diferencia y por esta razón entonces no podemos anticipar, no podemos responder la pregunta inteligente. ¿Qué ocurre si construimos inteligencia? ¿Van a poder crear, van a ser del primer tipo por la funcionalidad con la experiencia? ¿O va a ser solamente una imagen de la experiencia, mis sensaciones que estamos lejos de generar estas imágenes o estos logros de experiencias que realmente no conocemos? Para resumir, hay una gran cantidad de sofisticación en sistemas inteligentes, hay robótica también, hablé sobre la capacidad de poder leer el lenguaje cerebral y cómo se representa con información, el movimiento de objetos a través de la visión. Hemos visto algunas experimentación, hemos visto algunas experimentación en la activación del cerebro con interfaces de máquinas cerebro y hemos explorado distintas aplicaciones sobre el cerebro. A lo largo del tiempo entonces, no sabemos, yo dije que sabemos, no sabemos si la inteligencia va a requerir algún tipo de conciencia, pero está bastante claro que a lo largo del tiempo vamos a tener que enfrentar la realidad de tener alrededor nuestro máquinas altamente inteligentes. Y no sabemos que van a ser capaces de competir con nosotros y quizás van a superar nuestra capacidad y de hecho esto va a ser posiblemente, si lo hacemos en forma correcta, va a ser para el uso general de la humanidad. Y no va a ser algo que nos va a ser algo que nos va a ayudar a poder llegar a tomar decisiones, pero vale la pena considerar cuáles van a ser las implicancias psicológicas y sociales a lo largo. Si estamos viviendo en una sociedad, en qué parte de la sociedad entonces va a estar compuesta de este tipo de máquinas inteligentes. Esto es en el tiempo, pero en el futuro inmediato que está claro que las máquinas inteligentes están convirtiendo en una parte importante de nuestra vía cotidiana. Y el progreso en este campo va a venir de la continua colaboración entre la ciencia computacional y también la neurociencia. Y también entonces las sociedades, los países que quieran participar en esto, creo que se está convirtiendo en algo muy importante, participar en esta tecnología emergente, en máquinas que son más inteligentes. De alguna forma estamos recién empezando comercialmente y económicamente, estamos empezando la era de sistemas inteligentes para la utilidad de la sociedad. Quizás Chile y otros países quieren participar en este proceso. Es importante mantener estas disciplinas vivas, poder promover el estudio del aspecto computacional del sistema nervioso y también permitir en forma libre y promover las interacciones interdisciplinarias entre estos dos ámbitos. Está claramente que estas máquinas y esta colaboración emergente entre la ciencia, la computación y la neurociencia va a tener un impacto muy grande en nuestra sociedad y en la interacción que tenemos entonces con el mundo que nos circunda. Y quisiera agradecerles a todos ustedes por su atención. Gracias. 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 Gracias Adrián. Gracias Adrián. Gracias. 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 de alguna manera southern de alguna manera ya es desde muy antiguo se reconocía que es este órgano el que de alguna manera nos hace humanos en particular. estas ideas se conservan hasta hoy y hay otra cita en particular que quiero traer acá de Carl Sagan ¿cierto? en su libro The Dragons of Eden que dice que el fundamento o su premisa fundamental sobre el cerebro es que su trabajo ¿cierto? su funcionamiento y que llamamos la mente, es la consecuencia de su anatomía y su fisiología y nada más. Eso significa que lo que vemos, lo que escuchamos, nuestras ideas políticas y religiosas quizás son producto de estas células que hay arriba adentro de nuestras cabezas. Entender qué es lo que ocurre ciertamente tiene consecuencias muy importantes en varios aspectos. Quizás hay tres áreas que son la más importante en la cual entender qué es lo que ocurre con el cerebro humano tiene un alto impacto tanto hoy como a largo plazo. No es casualidad que en las últimas dos décadas haya habido un enorme aumento en estudios en neurociencia, incluso a modo de ejemplo, ya que está aquí el presidente del Senado, el Senado de Estados Unidos declaró la última década del año pasado la década del cerebro, destacando justamente la necesidad e importancia que requiere este órgano para la sociedad. La primera importancia tiene que ver con salud pública. Hoy, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, un tercio de la población sufre enfermedades mentales, que son enfermedades psiquiátricas, neurológicas. Y esto no tiene un costo menor. En Europa aproximadamente 340 mil millones de euros al año se gastan en enfermedades asociadas al cerebro. Y esto ocurre no solamente en países desarrollados, sino que también en Chile, donde en la última década consultas médicas en estas áreas prácticamente se han duplicado en comparación con otras especialidades médicas. O sea, está tomando una importancia en la salud de nuestras personas cada vez más alta. La segunda tiene que ver con educación. Tanto debate que hemos tenido este año en educación y ciertamente el cerebro humano está involucrado de una manera muy importante en el aprendizaje. Entender cómo el cerebro humano aprende es fundamental para diseñar políticas y implementarlas en los colegios. Así que, obviamente, tan importante es que la OSD ha dedicado un esfuerzo especial a esto y ha creado un panel que ha buscado entender educación y neurociencia en este contexto. Y por último, ciertamente, lo que nos reúne también en esta sesión, que tiene que ver con reconocer el cerebro como el órgano más importante quizá que tiene que ver con nuestro propio ser, lo que nos hace individuales y lo que tiene que ver con nuestra propia humanidad. En lo que queda de esta charla y más atingente al tema de hoy, voy a hablar sobre un aspecto de neurociencia y medicina y que específicamente tiene que ver con un área nueva que se llama la interfase cerebro-máquina. Principalmente esto tiene que ver o los objetivos esenciales de esta gran nueva área de la ciencia es buscar una manera de reemplazar o complementar actividad motora o cognitiva perdida en situaciones patológicas. Por ejemplo, una persona que pierde un brazo o una pierna o que está paralizada, como el ejemplo que mostró el doctor Ullmann, etc. Pero en principio, y ustedes lo van a ver, este desarrollo de esta nueva ciencia pueden implicar algo mucho más allá. El que un cerebro humano pueda manejar un brazo no impide que eventualmente un cerebro humano pueda manejar un cuerpo completo en forma disociada o una máquina en otro lugar. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí de manera resumida en las próximas diapositivas es un poco de qué se trata esta área y explicar quizás muy brevemente algunos de los experimentos y estudios que han sido realizados que han dado inicio a esta área. Una de las maneras más simples de lograr una interfase cerebro-máquina es usar quizás actividades que el cuerpo ya puede realizar. Por ejemplo, si una persona ha perdido un brazo y puede fabricarse un brazo mecánico, ¿cómo uno maneja este brazo? Idealmente, uno quisiera que lo manejara el cerebro directamente, pero muchas veces eso no es posible. Pero uno puede utilizar otras habilidades del cuerpo, por ejemplo, los músculos del pecho, para poder manejar directamente ese aparato. Ese tipo de interfaces cerebro-máquina se conocen como no invasivas. Y aquí hay un ejemplo de eso, en el cual un brazo prostético con un microprocesador es manejado directamente con tres músculos del pecho, cuya actividad es registrada con sensores y luego van a un microprocesador, el que mueve el brazo. Estos interfaces cerebro-máquina tienen ciertamente la ventaja de que no requiere uno algo muy sofisticado, pero sufren de limitaciones en términos de la riqueza con que estos brazos pueden ser utilizados, ciertamente. Otro área de bastante desarrollo es tratar de usar la actividad del cerebro medida desde afuera de la cabeza, con una metodología que se llama electroencefalografía, y utilizar las señales eléctricas que el cerebro fabrica de manera de poder manejar algún aparato, por ejemplo, el cursor de un computador, que en este caso lo que se muestra aquí es una pantalla donde hay un juego de ponga. Aquellos que son viejos como yo podrán reconocer esto en los primeros juegos electrónicos, ¿cierto? Donde hay una bolita que se mueve y que el operador tenía que hacer rebotar moviendo esto hacia arriba o hacia abajo. Esto se puede lograr ahora directamente si es que uno pone una gorra con sensores que pueden medir la actividad eléctrica y con eso mover esto para arriba o para abajo. Esto no es tan complicado de hacer. Esto requiere simplemente leer la actividad eléctrica. Esto es algo que hacemos en nuestro laboratorio. Este es un ejemplo de registro de sujetos donde uno puede detectar eventos especiales en este registro y hacer que cada vez que ocurre esto un cursor va para arriba y cada vez que ocurre esto el cursor va para abajo. Aquí no hay codificación. No sabemos qué es lo que pasa en el cerebro. Simplemente estamos explotando la posibilidad de detectar estados distintos para ser usados para una máquina. Pero en estos ejemplos que he dado no hemos explotado apropiadamente la maquinaria del cerebro que normalmente se utiliza para realizar una tarea como mover el brazo. Aquí se muestra la idea central de la interfase cerebro-máquina que buscan explotar directamente el cerebro y todo su poder para poder manejar directamente una próstese o una máquina. Típicamente lo que ocurre es que en un cerebro humano hay una actividad eléctrica de las células del cerebro que de alguna manera fabrican los comandos para mover brazos y piernas, por ejemplo, y que pueden estar interrumpidos o pueden estar intactos, pero el efector, el brazo, está ausente. La idea central de esta interfase es ir directamente con sensores y maquinaria computacional para ir a leer y detectar la actividad que ocurre en el cerebro cuya maquinaria específicamente está diseñada para mover brazos y hacer o realizar una interfase computacional para mover el brazo, tanto el brazo propio si es que lo tiene o un brazo robótico si es que se puede fabricar así. Entonces este es el principio central de la idea de interfase cerebro-máquina. Y esta área ha estado activa muy fuertemente en las últimas décadas, pero con la intención finalmente, ¿cierto?, de tener una situación como esta, de fabricar prostesis neuronales, donde sensores implantados en el cerebro puedan ser codificados bajo distinto algodismo y ahí hay un componente enorme de la computación y la matemática para luego ser entregados a una máquina sofisticada, un brazo artificial en este caso, que es controlada directamente, ¿cierto? Esta cosa que hemos visto quizás muchas veces en películas de ciencia ficción es hoy una realidad muy primitiva, muy primitiva, falta todavía mucho, pero es perfectamente realizable. Esta idea tiene un origen bien preciso y claro, que son experimentos realizados en la década de los 80 por un investigador en Estados Unidos, ¿cierto?, apóstolos Georgiopoulos, y quiero contarles del experimento para que entiendan exactamente qué es lo que ocurre, qué es lo que se hace. En este experimento se utilizó un primate que era entrenado a mover el brazo desde un lugar central hacia una de ocho posiciones. Entonces, el animal tenía el brazo ahí y luego se prendía una luz y el animal mueve el brazo hacia la izquierda. En otra oportunidad mueve el brazo hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo. Y este grupo de investigadores tenían puestos sensores en la parte del cerebro que tiene que ver con los movimientos del brazo. Y se preguntaban, ¿qué es lo que hacen esas células que efectivamente comanda el brazo, mover el brazo para la izquierda o para la derecha? Y lo que observan es algo que se resume aquí. Y cada uno de estos trazos y estas rayitas representa un impulso eléctrico de una célula del cerebro, una neurona, una descarga eléctrica que dura una milésima de segundo. Muy rápido, muy corta. Y estas células tienen ciertas preferencias para mover el brazo en una cierta dirección, donde descargan mucho para... En esta célula en particular, cada uno de estos representa la descarga para cada una de las ocho direcciones, tenía una preferencia de descarga cuando el mono mueve el brazo más o menos en esta dirección. Y más o menos significa que si uno mira una célula en el cerebro, no puede predecir hacia dónde movió el brazo el animal. Es una muy pobre predicción. Pero si uno registra otra célula y otra y otra y otra y registra quizás 100 células y las mezcla en un sistema vectorial, es decir, combina la actividad de las células, lo que obtiene es una predicción que está indicado aquí con este vector rojo y esta línea de acá indica el movimiento real del animal. Y como ustedes pueden ver, estas predicciones, cuando acumula la actividad de 100 neuronas, es muy buena. De manera que solamente mirando 100 neuronas en el cerebro de estos animales, un experimentador puede decir exactamente en qué dirección va a mover el brazo. Este es el principio básico que sustenta las interfaces cerebro-máquina. A partir de este experimento se enriqueció tanto el registro, hoy son quizás casi miles de neuronas registradas, y se empezaron a elaborar códigos matemáticos para poder evaluar mejor esto. Y se usan desde vectores de poblaciones hasta sistemas bayesianos, etc. Y hoy entonces es posible registrar de muchas neuronas al mismo tiempo y hacer esto más sofisticado. Esta es una fotografía de electrodos, de sensores, que van a ser insertados en la corteza motora de un primate. Estos son experimentos de Miguel Nicolelis. Y aquí se muestra el resultado. En este caso, hay un animal que tiene muchos sensores en el cerebro que están monitoreando la actividad motora del animal, y este es un animal que está corriendo en una cinta transportadora. Estas señales del computador son entonces analizadas y codificadas, y se hace una predicción con respecto a qué es lo que estaba haciendo el animal. En este caso, estas señales se enviaron a Japón, de Estados Unidos a Japón, donde estas señales se implementaron en un robot. Y entonces lo que se obtuvo es que mientras el mono corre en esta cinta transportadora, el robot realiza exactamente la misma conducta. Entonces, el cerebro de este animal manipulaba directa y en tiempo real el caminar de este robot a miles de kilómetros de distancia. Una de las cosas interesantes, además, es que en algún momento se le podía pedir al animal que detuviera su marcha y aún así puede mentalmente todavía controlar la carrera del robot. Es decir, no necesitaba el animal realizar la conducta, bastaba con que él pensara en querer correr y el robot corría bajo su comando. Entonces, de esta manera, este tipo de interfase permitiría, en principio, una manipulación remota local o remota muy distante de un aparato robótico. Por supuesto que esto tiene interés primario en la medicina, ¿cierto? Y este ejemplo que muestro aquí es justamente un ejemplo que ya mostró el doctor Ullman, ¿cierto? Donde este paciente que estaba paralizado y por lo tanto no podía realizar ningún movimiento del cuerpo, tenía un grupo de sensores. Esto es muy pequeño. Fíjense, aquí hay una moneda de un centavo de Estados Unidos y este set de electrodos tiene ese tamaño. Estaba insertado de la corteza y cientos de neuronas eran registradas, las cuales se codificaban. Aquí está este punto de aquí, es donde está el electrodo. Y, como ustedes pueden ver, entonces, cada una de estas rayitas de aquí representa un pulso eléctrico de una neurona. Y si uno mira esta neurona y le pide al sujeto que haga un comando motor, como por ejemplo abrir y cerrar una mano, uno observa que puede detectar claramente el cambio de conducta solamente mirando estas tres neuronas. De nuevo, la idea central es siempre la misma, ¿cierto? Transformar la actividad eléctrica en un comando motor. Y aquí muestro la película que ya fue un poco mostrada por el doctor Ullman, ¿cierto? Donde este paciente es capaz, entonces, de enviar un comando de abrir o cerrar la mano. Hay al menos tres o cuatro pacientes que han sido explorados con este método. Estos son experimentos de John Donahue, de Brown University. Noten, sí, que evidentemente la riqueza del movimiento a la mano es bastante pobre, ¿cierto? Abrir o cerrar. Experimentos parecidos han sido hechos por Andy Schwartz en Pittsburgh. Y lo que ustedes ven acá es un mono que tiene una cantidad grande de electrodos. Y él tiene sus brazos puestos en unos tubos. Y él está manipulando ahora directamente un brazo robótico con el que es capaz de ir a buscar un marshmallow, que está puesto ahí arriba, y llevárselo a la boca. De manera que él, sin mover sus propios brazos, es capaz de, a través de este algoritmo, de ir a manejar un brazo robótico para tomar la recompensa y llevárselo a la boca. Noten ustedes que el movimiento del brazo robótico no es muy suave, es bastante crudo. Y, en parte, ¿por qué es crudo? ¿Por qué el estado del arte de las interfaces cerebro-máquina todavía no permiten un movimiento fluido, como podemos hacer con las manos? En gran parte, esto tiene que ver con un principio muy fundamental del sistema nervioso. Todos nuestros actos motores o sensoriales están mezclados. No podemos mover bien el brazo si no tenemos una retroalimentación sensorial apropiada. Los experimentos que ustedes han visto, los estudios, únicamente han considerado leer la actividad motora del cerebro y llevarlo a una máquina. Pero hay un elemento que falta, y ese elemento es la retroalimentación, que puede ser visual en este caso, pero real, implica llevar actividad sensorial del robot de vuelta al cerebro. No solamente hay que escuchar al cerebro, sino que hay que hablarle de vuelta. Y esto es bastante más complicado. Quizás el ejemplo más exitoso de esto corresponde a algunas próstesis sensoriales, como por ejemplo, el implante coclear. Aquellas personas que han sufrido sordera completa y su cóclea ha sido destruida, pueden ser ayudados con un set de electrodos que, a diferencia de los que hemos visto anteriormente, envían pulsos eléctricos y activan directamente el cerebro, recuperando en parte la audición. Esta área de implantes sensoriales es bastante más primitiva de lo que ha ocurrido y los resultados todavía no son, digamos, satisfactorios para los pacientes que esperan. Pero ha habido otros intentos, en particular, por ejemplo, implantes retinales, ¿cierto? Donde personas que han perdido parte de los receptores y que tienen todavía células sensibles, pueden ser activadas directamente con pulsos eléctricos. Y una de las razones por las cuales estos implantes no han sido enteramente satisfactorios es porque, en realidad, hemos hecho un relativamente buen trabajo para poder descifrar el código de lo que hacen las neuronas. Somos capaces de escucharlas bastante bien, pero somos muy malos para hablarles a las neuronas porque no sabemos qué es lo que las neuronas entienden como código. Y hay un debate enorme en la comunidad neurocientífica acerca de en qué constituye un código y, por lo tanto, descifrar los importantes. En ese sentido, en el laboratorio en el cual trabajo, hemos tratado de descifrar parte de ese código haciendo experimentos para hablarle a las neuronas y ver si los animales son capaces de entender esto. Y, básicamente, el tipo de experimentos que hacemos es tomar animales ratas, en este caso, y hacer lo mismo, poner una serie de muchos sensores en el cerebro de estos animales. Y podemos escuchar lo que hacen las neuronas, pero en este caso lo que hacemos es poner pulsos eléctricos en el cerebro de la rata y preguntarnos si esos pulsos eléctricos son traducidos en alguna experiencia que los animales pueden indicar presionando palanca. Entonces, podemos ponerle un set de pulsos y decirle, bueno, cuando le ponemos el set de pulsos A, usted apriete la palanca izquierda y cuando le ponemos el set de pulsos B, apriete la palanca derecha. Para aquellos cinéfilos que han visto la película de Matrix, de los Wachowski Brothers, es un poco así. Si podemos crear artificialmente un estado de actividad perceptual en el cerebro que los animales indican por una conducta, si es posible hacerlo, entonces podemos fabricar esta retroalimentación necesaria para poder fabricar interfaces cerebro-máquina del futuro. Bueno, obviamente sí se puede, eso hemos logrado en el laboratorio. Lo que se muestra aquí, en este cuadro de acá, es en círculos rojos, qué parte del cerebro hemos ido a poner el electrodo. Y aquí a la derecha se muestra el tipo de patrón de impulsos que hemos probado preguntándole a los animales si puede distinguir este patrón de este otro patrón. Ahora, estos parecen ser muy parecidos y es justamente la gracia, digamos, ¿cierto? Porque solamente en la medida que podemos lograr riqueza de estimulación, vamos a poder lograr riqueza de retroalimentación. La pregunta es, ¿distinguen las ratas esto de esto otro? Bueno, no inicialmente, esto pasa por un proceso de aprendizaje. Esto se muestra aquí en la figura E, donde aquí no se ve muy bien, pero es el porcentaje de respuestas correctas, siendo ese 50%. De manera que cuando estos puntos azules están acá, las ratas adivinan, no saben cuál es cuál. Pero en la medida de que estos puntos van subiendo, significa que las ratas pueden perfectamente distinguir un patrón de otro. De manera que al menos hemos probado que uno puede utilizar conjuntos de estimulación eléctrica compleja para poder hablarle de vuelta a los animales y de esta manera complementar un sistema de interfase cerebro-máquina enriqueciendo este sistema. Como es evidente, mencioné que estas ideas de interfase cerebro-máquina, si bien inicialmente pretenden buscar el reemplazo de brazos y piernas y de gente paralizada, en principio a largo plazo no hay ningún impedimento teórico para considerar que la lectura y retroalimentación directa de un cerebro humano va a permitir la manipulación de cualquier máquina que si bien no necesariamente va a ser inteligente tan rápido, al menos sí podrá ser en principio manipulada directamente por nuestro cerebro. Así que quizás haya un robot por ahí en 100 años más, nosotros tenemos nuestra pieza y nuestro robot va a trabajar por nosotros. Todavía en 100 años quizás se da. Bueno, como toda ciencia se hace en grupo, yo no puedo dejar de incluir los nombres de la gente que trabaja en el laboratorio y por supuesto como ex alumno de Francisco Varela no puedo dejar de mencionarlo y honrarlo en esto. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias. Muy bien, tenemos tiempo para preguntas. No sé si hay micrófono en la sala o cómo funciona. Dos, tres preguntas. Me dicen que mañana también continúa, por lo tanto hay también preguntas para mañana, así que vamos a hacer unas dos, tres, cuatro o cinco preguntas. Aquí hay una manita. ¿Tiene micrófono? Venga para acá, por favor. Le doy brevedad, por favor. Mi nombre es Daniel Torres Navarro. Yo he estudiado muchos años en la Antártica. Lo digo esto porque me voy a dirigir a usted, señor Presidente del Senado, por un asunto muy importante. Muchas gracias a los expositores porque ha sido tremendamente valioso la información entregada. Lo mismo que los demás conferencistas. Todo lo que hemos recibido ha sido una información tremendamente valiosa. Y no ha sido la primera. Porque ha habido muchas reuniones y congresos de científicos donde aportan información a las autoridades de gobierno para que tomen medidas para proteger, por un lado, la investigación científica para retroalimentarse, ¿no es cierto?, para tener buenas becas para los jóvenes estudiantes. Y resulta que en este momento tenemos una crisis bastante seria con escasos fondos para investigación científica, con pocas becas, ayer lo señalaba un joven, ¿no es cierto?, que reclamaba sobre el particular. Y tenemos una realidad donde los recursos naturales renovables están hechos una calamidad. y quiere decir del ambiente. Es un desastre a lo largo del país. Desde Arica hasta la Antártica, donde yo he trabajado mucho. Desde las altas cumbres hasta el litoral. Es un basural, es una calamidad. ¿De qué manera, señor Presidente del Senado, se nos puede asegurar a todos nosotros que se van a tomar medidas o elaborar leyes financiadas, ¿no es cierto?, para que se proteja a la comunidad científica que los va a retroalimentar para que ustedes puedan elaborar leyes de protección para esta sociedad y de protección para nuestros recursos naturales renovables y su ambiente. Porque no es posible que vivamos... Han pasado casi dos siglos, ¿no es cierto?, en que los científicos están entregando información y tenemos la calamidad que estamos viviendo ahora ambientalmente y de nuestros recursos naturales renovables que están todos protegidos, con vedas o en vías de extinción. ¿De qué manera se nos puede asegurar que esto va a ser una realidad, no pretendiendo decirlo, ¿no es cierto?, de aquí a cinco años o a diez años, pero tendremos la seguridad de que el Parlamento chileno se va a dedicar a trabajar para que esto sea una buena realidad y no podamos asistir, por ejemplo, a estos espectáculos, ¿no es cierto?, donde se están tratando puntos importantes en el Congreso y se prefiere ver un partido de fútbol en vez de dedicarse a trabajar por ello, por la sociedad chilena. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el futuro? ¿Usted nos podría asegurar algo, señor presidente? ¿Estará en sus manos decir o habrá que cambiar la Constitución? Porque sin el rayado a la cancha principal tal vez estamos con las manos amarradas. Me gustaría que usted nos pudiera decir algo, por favor. Y le agradezco a usted la paciencia. A los... Estamos en la casa original del Senado de Chile con 200 años de historia y sería una falta de respeto darle la palabra al presidente del Senado porque esta es su casa. Señor presidente, por favor. Está en su casa, así que... Esta es la casa del Senado de Chile. Muy breve. Yo creo que este encuentro es para esto. Yo creo que no hay mucha conciencia en Chile, lamentablemente, respecto a la ciencia, a la importancia de la ciencia, a hacerse cargo del futuro. Pero menos hay conciencia todavía respecto a la necesidad de proteger nuestros recursos naturales, el medio ambiente. Yo lo sé muy bien porque fui director del SESMA en el año 92, 93. Y tal vez soy uno de los parlamentarios que más se ha dedicado a la defensa del medio ambiente en estos últimos años. Y casi todas nuestras luchas han sido luchas contra los propios gobiernos porque uno de los temas que hemos venido discutiendo acá es que el mundo que viene o la crisis del mundo que viene tiene que ver particularmente con que hay un pensamiento anacrónico, un pensamiento antropocéntrico que desprecia el resto de las vidas. Y para mí la izquierda y la derecha son iguales. Son antropocéntricas, desarrollistas y van a destruir el planeta si es que no emerge una conciencia planetaria superior. Por eso yo pienso que se necesita un nuevo pensamiento o pensamiento nuevo que supere la izquierda y la derecha tradicional. Porque para estos temas, para estos desafíos son exactamente iguales. Materialista, cortoplacista y si ustedes se dan cuenta los modelos de izquierda de los cuales yo provengo como cultura de la Unión Soviética fue un desastre. China es un desastre mayor. Pero no muy distinta a la visión neoliberal que existe y que domina el mundo. Porque ambas se han traducido en religiones unidimensionales. Por eso que lo que nosotros tratamos de poner acá cuando reflexionamos sobre el futuro, más que reflexionar solo sobre el futuro es ampliar la frontera del pensamiento. Y tener un pensamiento contextual por eso que a mí me parece tan importante la paleontología que te hace reflexionar que tus padres verdaderos, yo así le digo a mis hijos chicos, que sus padres verdaderos son las bacterias y que ellos nacieron del Big Bang. ¿Para qué? Para que tengan la mirada compleja. Y por eso me parece tan importante unir esto con la biología, con la nanotecnología, porque a partir de eso se hace pensamiento complejo y hay que superar el siglo XX que va a mí un siglo del oscurantismo, un medio ego que llevó a la humanidad justamente a una visión tubular y esa visión tubular es la que va a aniquilar la vida en el planeta si no la cambiamos. Si tú me dices qué es lo que hay que hacer, bueno, persistir, perseverar. Ustedes se dan cuenta que acá deben haber, no sé, 400, 500 personas. Si ustedes cuentan el número de senadores y diputados que fueron todos invitados reiteradamente, vamos a sacar conclusiones muy simples y casi estadísticas que este tema todavía tenemos que perseverar más para que sea relevante e importante. Pero de eso se trata. Nosotros hicimos esto con Patricio Melero para generar, yo dije así, un cierto espacio terapéutico de reflexión. ¿Por qué terapéutico? Porque hay que abrir el mundo. Hay que crear reflexiones nuevas, sentimientos nuevos, pasiones nuevas. Además, creo que hay que cambiar la constitución y además hay que cambiar el modelo educacional porque creo que lo que pasa en Chile no va a cambiar si no se cambia el modelo. El problema de la constitución además del binominal y de todas las restricciones que tiene es que nuestra constitución como tal vez ninguna otra en el mundo pone la propiedad privada y el libre mercado por sobre garantías fundamentales de los seres humanos y eso hace que nosotros tengamos una supremacía de las lógicas de mercado cortoplacista etcétera, etcétera. Quiero recordar que Chile es el único país del mundo donde el agua es propiedad privada que es el recurso más importante del futuro y que yo lamento que no hayamos puesto un tema sobre el agua porque nosotros estamos en una campaña para nacionalizar el agua con el obispo Aysén presentando un proyecto de ley pero creo que los procesos complejos no tienen jerarquía o sea, todo es importante si no cambiamos la constitución no cambiamos el modelo educacional este modelo económico se sustenta en un modelo educacional que reproduce las élites y si no lo cambiamos difícilmente van a por eso son temas complejos que a nosotros nos interesa justamente empujar motivar pero a mi me parece que los cambios en este mundo del futuro no van a venir desde los partidos no van a venir desde los parlamentos porque son instituciones anacrónicas de pensamiento gastado van a vivir van a venir de la sociedad como está ocurriendo los cambios en el mundo los cambios profundos en el mundo árabe los cambios de libertad van a venir del mundo social de la trama social que volvió a ser compleja y lo que tendrá que hacer en los parlamentos es aliarse con ese proceso de cambio y representarlo lo que pasa es que en el siglo XX el concepto de partido incluso era que la política era la vanguardia iluminada y la sociedad estaba dormida era una ría para abajo lo que ha cambiado sobre todo es que la vanguardia iluminada es la sociedad los partidos están dormidos y ahora es de abajo para arriba y ese proceso es el que tendremos que seguir trabajando todos juntos yo no tengo la respuesta soy parte de la misma inquietud que tiene usted creo que hay que aliar ciencia hay que aliar parlamentos hay que aliar ciudadanía hay que aliar pasiones ganas de cambiar las cosas muchas gracias esta primera pregunta se nos acabó el tiempo así que desgraciadamente vamos a tener que dejar para mañana y los panelistas van a estar a disposición en la sala para que puedan conversar con ellos muy bien los pedimos con gran aplauso gracias